De un puerto y raza muy fino, el caballo que hoy le canto Lo conocí en Arizona, por mucho muy admirado Panamagüez es su nombre, un animal muy inventado Ricardo Ramírez su dueño, lo ha criado desde potrillo Del año del 2012, 30 de abril he nacido Y nació para hacer historia, su caballo consentido Varias carreras ganadas, y es grande su trayectoria Sus patas con unas balas, lo han llevado a la puerta ¿Qué es lo voy a riar? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh, Mayín! Ahí está, ahí está Ahí está Uno, dos, tres, cuatro ¡Fue! 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 ¡China! ¡Come on baby! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! De un por terraza muy fino El caballo que hoy le canto Lo conocí en Arizona Por mucho muy admirado Panamagüez es su nombre Un animal muy inventado Ricardo Ramírez su dueño Lo ha criado desde potrillo Del año del 2012 30 de abril he nacido Nació para hacer historia Su caballo consentido Varias carreras ganadas Y es grande su trayectoria Sus patas como unas balas Lo han llevado a la victoria Y por mucho reconocido Esa bestia tan famosa ¡Ánimo pariente! Día 13 de febrero Le ganó al carretonero Música Y al chino de California También le ganó recuerdo Fueron a 300 yardas Las carreras que corrieron Música Y la cuadra doble La corona se han llevado Música Trescientas treinta Las yardas Música De esa famosa carrera Música Panamá desde las puertas Se vio correr como una fiera Llevándose la victoria Llevándose la victoria A su rancho se regresa Música Música